La Procuraduría General de la República, junto con el Gobierno de Veracruz, trabajan coordinadamente para esclarecer los atentados que han sufrido los migrantes que viajan a bordo del ferrocarril. Beatriz Ojeda Vidal, subdelegada de la PGR en la zona sur, declaró que ya se integró la averiguación luego que el mandatario veracruzano responsabilizara a la empresa ferroviaria por estos hechos. Al respecto, la indagatoria ya está integrada, la parte coadyuvante se ha estado trabajando y por parte de nosotros, por cuanto hace a la competencia federal, ya se trabajó y ya se integró. Comentó que la PGR colabora con el Instituto Nacional de Migración y la Policía Estatal para preservar la seguridad de los migrantes que pasan por territorio veracruzano para llegar a los Estados Unidos. Finalmente mencionó que el Gobierno Federal y Estatal buscan poner un alto a los hechos violentos contra migrantes que viajan a bordo del tren conocido como La Bestia. Julio Escobar, más noticias.